¡Yo creo que ya se va a venir bebé! ¡Yo creo que ya va a venir bebé! Hoy vamos a hacer una broma. ¡Pero de la espalda! ¡Pero de la espalda! ¡Ya deja de estar moviendo! ¡Estoy apuesto! ¡Estoy ya! ¡No deja ni peor la casa como que está! ¡Ya deja la casa así! ¡Puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Puta! ¡Me duele mucho! ¡Me duele la casa! ¡Yo creo que ya se va a venir bebé! ¡Yo creo que ya va a venir bebé! ¡Ay! ¡Pero me duele! ¡Puta, por Dios! ¡Cómo se te... ¡Qué pasa! ¡Ven acá! ¡Puta, bebé! ¡No me dejes sola! ¡No me dejes sola! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a levantar, por favor! ¡Por lo menos aquí! ¡Ay, después! ¡Puedo pasarte! ¡¿Qué? ¡Puérate! ¡¿Qué estás poniendo el peso?! ¡Puérate! ¡¿Qué? ¡¿Dónde vas a poner el peso?! ¡Puérate! ¡¿Dónde vas a poner el peso?! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mira si viene! ¡Puérate! ¡Mira si viene! ¡No! ¡Mira si viene! ¡Puérate! ¡¿Qué pasa si viene?! ¡El bebé! ¡No! ¡¿Qué pasa si viene?! ¡Sí, ya viene porque ya agoté el agua y porque ya viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Me duele la spa! ¡Vale! 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 ¡No te valles! ¡Por favor, quédate aquí! ¿Y qué va, Antonio? ¡¿Tú coges a bebé con una asca?! ¿Y yo coges a bebé con una asca? ¡¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué no vas a hacer? ¡¿Estás doctora?! ¿Ah?! ¡¿Estás doctora?! ¡No! ¡Pero eres mi papá! ¡No! Que no hay una pañalera ¿Qué es la pañalera? Nos la hemos comprado Te preocupes la pañalera, a ver Que estás tomando nada No sé, ¿qué puedes hacer? Creo que está ahí, pero me estoy diciendo Me quiere ir y me dice que venga acá No, no acabe No te veo No te vayas Por favor Ayúdame a sentar, ya salió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ayúdame a sentarme, estoy incierto ¿Y por qué tiraste agua por acá en la barriga? Yo me tiré agua Es la fuente ¿La fuente? Sí Ayúdame a sentarme, por favor ¿Qué te duele? Me duele la columna ¿La columna? Sí ¿Y por qué te duele la columna? Eso no es una mujer embarazada ¿Qué es una mujer embarazada? Ayúdame a la parís Eso que tiraste no es nada líquido gástrico ¿Qué? Ayúdame a sentarme, ¿cómo vas a tener que volar? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Eso no es Que me va a salir el estómago, bueno, no fue, te me va a salir el útero No te va a salir No te va a salir Es mi primer hijo, ¿no? Tienes que tirar el agua rojito, pero yo eso está blanco Es que la mía Mírate, la barriga se te está por arriba, hasta la de venta que se ríe lo que el pajazá queda ¿Por qué moja todo? ¿Qué? ¿No te aburre? Porque tienes que trapear el piso, me acuerdo Para que puedas limpiarlo Una vez en tu vida Y haces todo esto y me traigo, ¿eh? Solo por... Por tu pajazada No podía... No podía reírme en este momento ¿Tú te aburres? Para la cucaracha Para la cucaracha Ahora sí Ahora sí Bueno... Ahora sí Para la cucaracha Ahora sí